Salgo a caminar por la cintura con mi corazón Piso en la región más vegetal del viento y de la luz Siento al caminar toda la piel de América en mi piel Y anda en mi sangre un río perdiendo en mi voz Su caudal Sol de alto Perú, rostro bolivia, estaño y soledad Un verde Brasil, pesando allí de cobre en mineral Subo desde el sur, hacia lenta araña, América y total Pura raíz de un grito destinado a crecer Ya está ya Todas las voces, todas Todas las manos, todas Toda la sangre puede ser canción en el viento Canta conmigo, canta, hispano americano ¿Quién era tu esperanza? ¿Quién era tu esperanza? Con un grito en la voz Todas las voces, todas, todas las manos, todas Todas las manos, todas, toda la sangre puede ser canción en el viento Canta conmigo, canta, hispano americano Canta conmigo, canta, hispano americano Liberando esperanza Con un grito en la voz 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 Canta conmigo, canta, hispano americano